El primero en llegar, el mayor de los miedos, que antes de que naciera, tos pa' mí, querían buscar el nombre ideal. Cortito así como lo he hecho, moderno como Iván o como Arón, y así fue como se me bautizó. ¡Felipe, Juan, Froilán, de todos los santos de Marichalá! ¡Y ya está! ¡Y bolvón! Yo que soy el bolvón, más golfo de la familia, y eso ya es difícil. De chico al colacao, ya le echaba cositas. ¡Azúcar! Ahora voy de peleas, peleas, navajas y broncas, pa' que luego digan que la monarquía ni pincha ni corta. Para mi recepción, una idea tuvieron. ¡Fuétalo! ¡Fuétalo! A Buda ni un avión, que la aguantes a vuelo. Y me puse más triste que mi hermana cuando balzara. Y ve que es invierno, y que para su cuello no existe el bufanda. ¡Ven con Froilán, para una noche de desfase con Froilán, para acabar hasta la taza con Froilán, luego de mí no te podrán ni despegar, en Abu Dhabi mechimán. ¡Ven con Froilán, para una noche de desfase con Froilán, para acabar hasta la taza con Froilán, luego de mí no te podrán ni despegar, en Abu Dhabi mechimán. Aquí no gasto nada, o lo paga mi abuelo Con mi cuarto, o la tarjeta, eso sí Hago mil movimientos Cuando escucho los reyes no existen ni van en camello Todo el que lo dice es porque aún no conoce mi abuelo Que no encanta cazar, es algo que se sabe Tenemos una habitación donde están todos los ejemplares Muchos ciervos, hay toros, hay renos de la montería Te sacan tres tantos cuernos, un cuadro que hay de mi abuela Sofía Ven con Floilán, para una noche de desfase con Freelán Para acabar hasta la tarta con Freelán Luego de mí no te podrás ni despegar en Abu Dhabi, Messi, Man Ven con Floilán, para una noche de desfase con Freelán Para acabar hasta la tarta con Freelán Luego de mí no te podrás ni despegar en Abu Dhabi, Messi, Man ¡En Abu Dhabi, Messi, Man! ¡Vamos! 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 Gracias, gracias. Gracias. ¡Anda! ¡Anda! ¡Oye! ¡Anda! ¡Anda! ¡No! 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 ¡Para el fregón! Para el pregón eligieron estos carnavales a un tanto de edad. El 100% uvetense, pero viene al pueblo de Hico a brevado. Cuando el jero lo llamó, se asustó uno chío y botellín. Para el pregón no seas como el chato, pero que tú eres el hombre del tato. Sabes qué tú vas a hacer, quién te coloca lo que te salga de la bola. A mención al carnaval los mata suegra, no hables de trono, que eso es la guerra. Y si la cosa se tuerce y a la gorda forma un muadre, que tengo que reconocer y no se me cae los anillos. Por tu culpa estoy aquí, pues por ti es porque empecé a sentir el gusaguillo. Por tu encierro sin dormir, por tu loco febrerío. Viva el polión, que viva bien por canizados. Disfrútalo como marrano y apóyate en tu comandón. No vaya de estudiante, te lo ruego. De sobra sabes que ya no maestrón. Tu chíligota donde quiero verte, sigue pintando tu almohada. De colorante, de colorante, de colorante. Niña, chinarra. ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias, Jesús! ¡Vamos, pregó, la mayoría! ¡Buenos, chavales! ¡Buenos! ¡Buenos! Madueño es inocente Madueño es inocente Tenía tendinitis de pobre en su dedo Si se echó mano al bolsillo Fue con disimulo Barras, casi un huevo Casualidad misma mujer Le tocó que el pasado año también Quemarró el mismo en su cabeza Leyendo pesaba ¡Vaya papeleta! En el Facebook todo Dios Lo ha comentado Tampoco yo lo veo Pa' tanto Que no me parece a mí Ni un feo ni nada Más feo es como Deja la caja Han hecho cosas peores El mirador de los miradores Si te digo la verdad Lo de menos es el sorteo Solo hay un ejemplo más Son su modo de actuar Ganó, pago y usurero Pero al pueblo no da igual Tenemos buenos conciertos Nueve años ya Nueve años ya De automita Y tigranía De bajo cuerda Y fullería Y amenazan Quien recriminar La oposición A ver si toma nota No todo lo va a hacer La chile y cota Los abusos Se levantan De la paz Si hasta me han entrado Es el baesano Es el baesano Es el baesano No todo lo va a hacer No todo lo va a hacer Esta noche no me acuerdo Y la que viene tampoco Atentos Atentos que os vamos a enseñar Escuchen bien esta receta Echen en un recipiente agua y sal Y luego un poco de tierra De una maceta Moquillo de la nariz Mojón de perro Pelusilla del ombligo Colilla de un cenicero Unas gotas de sudor Y después ya lo deja hervir Y haz la pompa como un puchero Si ha estado atento Si ha estado atento Y ha seguido la receta Lo que habrán logrado Es un mojonazo Que llaman Mochillo de baeta Tengo una pena Tengo una pena muy grande Y vivir es su objetivo Nunca se ponen de acuerdo Y aún peor Por cada dos ciudadanos Hay un partido La izquierda va a defender La clase obrera Sin embargo la derecha Miramos la grande empresa Es una necesidad Que hace alguna urbanización Y que al pueblo al fin uniera El prendimiento Es el ejemplo más claro Porque ha conseguido Juntar a los diez más Y a los cebollos En el mismo palo Tengo una pena muy grande Y un minuto que le traga Y es que me tiene que llamar mi abuelo Y solo me queda otra raya Maricarmen Tu hijo está de la pera Tú no la sabes Tú no la sabes Tú no es el último en salir Dando a la rave Tú no la sabes Tú no la sabes Tú no es el último en salir Dando a la rave ¿Cómo está la batería? Gracias 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 Hola, 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 chico, papá, hola, 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 hola. Chiquitito se veía venir, no iba a ser un lince, pa' qué voy a mentir, si hasta en palbulitos me quedaron siete, no conseguí dibujar sin llegarme a no salir. No era sin duda de todo el peor, pero en una cosa era el mejor, pinchando con el punzón. Porque la luna está más lejos que granada, si veo la luna pero no veo granada. Dime por qué, porque la lava quema, si supuestamente lava, porque los barcos no caen si la tierra es plana. ¡Cállate ya! ¡Mamá, mamá, mamá! Para, 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 voy mucho a las discotecas, como todos ya sabrán. Me pido una coca sola y no paro de bailar, pues me gusta mucho el baile, yo no lo puedo evitar. Por eso sigue mis pasos, que bien lo vamos a pasar, brazo pa' atrás, pierna broncha, dobla la espalda, guíñame un ojo, boca a doblar. Con la manita aquí pegá, y la cabeza sin clina, es con un baile lento de mi padre, mal y chalá. Seguro te preguntarás, porque parece que me hicieron más retales, porque la gente en mi honor se pone calcetín de desiguales. Ponte que esa cara de pan, ese raro al andar, y problemas mentales, la respuesta encontrarás, anda y no busquen más, mira bien a mis padres. Genética es genética, no le puedo pedir más a la genética. Dejá darle dos puñalas a la genética. Lailalalala, lailalalabi, ya está afroilá en Abu Dhabi. Lailalalala, lailalalabi, ya está afroilá en Abu Dhabi. Cuando entré en Abu Dhabi me quedé empastado allí, o en las playas que allí tienen son mejores que en Conil. Como en primera línea, tolo jeque y Elegi. Que no hay moro en la costa allí no se puede decir. Lailalalala, lailalalabi, ya está afroilá en Abu Dhabi. He aprendido muchas palabras, discotecas, resacal, y si quiero un cuba libre, pido un agua garrafal. Ponto se dice abascal, y tabaco es alzafal. Pero aún no sé qué significa cotizar y trabajar. Lailalalala, lailalalabi, ya está afroilá en Abu Dhabi. Ahora ya no soy cristiano pues me he pasado al Islam y me obligan a leerme todos los días el Corán. No me obliguen a leer lo que es que ya no puedo más Que te juro que algún día, algún día voy a explotar Ya está a bailar en Abu Dhabi Conocí un Abu Dhabi, iba de negro y con chilaba larga De lejos yo la vi, y parecía un mueble de mudanza Le eché una mirada, y así empezamos a hablar Estaba haciendo el ramadán, y le dije yo el tricol a eso Acércate fuera, me dijo con su exótico acento Entonces se agachó, y así es como se saltó El ramadán, tindón, ramadán, tindindón Ramadán, maradán, maradán, me dé lo lindo Ramadán, vaya si se lo saltó No son tus ojos, por lo que yo te amo No es por tu risa, por lo que yo te amo No son tus besos, por lo que yo te amo No es tu perfume, por lo que yo te amo No es por tu pelo, por lo que yo te amo No es por tu cara, por lo que yo te amo Que yo te amo, por lo que solo he visto Enamorado, estoy de tus tobillos Yo me fui con mi abuelo al restaurante Y pedimos pa' los botón maricar Muestro andor que está más rico que el frisante Un joselito y cuatro kilos de caviar Atún rojo en falsa, de aceite de oliva Y así pilla pa' al cuadar el paladar Puro habano pa' después de la comida Y esa cuenta, sabes bien, la va a pagar La pagas tú, y tú, y tú Y solamente tú Me dicen que estoy gordo Que si estoy de buen año Yo a todos les contesto No voy a perder ni un grano No me importa lo que de mí se diga Yo sigo saliendo de partidos los días Y sígueme Y sígueme Me compro y nada ¿Qué habrás visto en ludotecas? Firmando hipotecas Y hasta en minotecas O portando una rebeca Comiendo manteca Con la boca seca Obviamente en discoteca Pero nunca me ha visto En la biblioteca Marcha, marcha Vamos de marcha, marcha Marcha, marcha Vamos de marcha, marcha Un día salí de fiesta con Luis de Mont Junto el día de la amnistía que he subido Muy de montó lo afilo Y a mí no me dejó nada Y así es como conocí A la rumba catalana Marcha, marcha Le va la marcha, marcha Dime tú Si a ti No te ha pasado O no tiene un amigo Que igualito que yo No ve desde Las dos y son las seis la mañana Y estás pensando Seguro que se rajó Cuando crees que no estoy ¿Qué hace que me fui? Digo ¿Cómo están los máquinas? Y aparezco a tu lado Pamplona en San Fermín La gente flipa Muchas horas de fiesta Peña muy desfasada No volvería Pues a Abu Dhabi le da cien patas A Cádiz en carnaval Un día fui yo Lo que allí se consume Es sin duda un mojón No volvería Lo de Abu Dhabi es mucho mejor Las vallas hay que volver Valencia es lo más La ruta del bacalao La hace especial No volvería En Abu Dhabi Aún se le llama A Rocío si quiero volver Si me están preguntando el porqué Mi abuelo siempre me regaña Esto no se hace Esto no hagas Que no salga Tanto de fiesta Que la neurona Pues se me acaba Que me centré Y haga algo Una vez mi vida Te tomaste tú la vida Sin filo Sofía Si mataste a elefante Quinea Defraudaste a fiesta Y engañaste a mi abuelta Te creíste Que la heriste Y la volviste madura Ella se parte todo Y tú solo fratura Tengo nombre De persona buena Claramente Soy igualito que tú En mi llega a la luz Esto se acaba De despedida suena Una beca me va Baila por reggaetón Con sevillanas Donde Como cuando Y con quien quiera Pasa de lo aburrido Y lo hago a fiesta Que siempre tiene prisa Y se quiere ir Y aunque mañana Nos duela la cabeza Pedimos otra copa Y hacemos ching-ching Que me voy a encantar Y entona nuestra canción Aunque nos mande a callar Un vecino en su balcón Que no te vaya así Llorar, soñar, saltar, sentir Amar, bailar, cantar, volar Y esa gana de reír Que no te vaya así Llorar, soñar, saltar, sentir Amar, bailar, cantar, volar Y esa gana de reír Porque la vida es una fiesta Que hay que vivir Que hay que vivir Que hay que vivir Que hay que vivir ¡Aplausos! ¡Aplausos!